Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, hoy quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida.